Los límites de un hombre pueden ser impredecibles Tener su gente junto simplemente quiere ver No tienten la familia, esos puntos son sensibles Más peligroso el hombre que no tiene que perder Soy la afición de un viejo que controla el mundo negro Yo sé que hay una cárcel pero no se hizo pa' mí Pagará con la vida pero me salen debiendo Me sigo ordenando y los miro desde aquí Prefiero un presidente en un vasito con hielo Porque ya no cumplimos ya nuestra constitución Porque van a quejarse si yo le doy pan al pueblo Será malo mi oficio pero no mi corazón Son como las maracas que les dan un golpe y suenan A todos los traidores que no se saben callar Las cosas siempre llegan para mí enhorabuena Mire la luz de un túnel y a la luna fue a parar Mi madre mire un día hablando por la noticia Hablaba de mi encierro cuando se soltó a llorar Pague varios millones que bien valen sus caricias No llore madrecita su hijo se volvió a escapar Este país me ocupa para que le dan más vueltas Aquí soy el maestro no me vengan a enseñar Les dije no quisieron esta vez abrir la puerta Siempre hay una salida no se les vaya a olvidar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!